Hola, ¿cómo están amigos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero que me acompañen a organizar nuestra cocina. Vamos a poner unas repisas en la parte de abajo de las escaleras porque tenemos un desastre. Ahorita mi esposo está en la ferretería comprando algunas cositas que nos hacen falta, así que quédense a ver el video, acompáñennos a organizar por fin esa área. Esta parte de la cocina ya está terminada, pero el día de hoy vamos a trabajar al ladito de esta área. Esta zona se encuentra debajo de las escaleras y ahí almacenamos diversas cosas como son ollas, toppers de plástico grandes, tinitas de plástico, escurridores. Pero miren, es un total desastre, está todo regado porque no tenemos en dónde acomodarlo y solamente está ahí encimado. Así que decidimos poner unas repisas en esta área y pues primero que nada la tengo que despejar para poder tomar bien las medidas y comenzar a trabajar en ellas. Mientras yo despejaba el área, mi esposo estaba trabajando ya en la madera, estuvo cortando las tablas a la medida en la que las necesitábamos y también se puso a lijar. Mientras mi esposo terminaba con la madera, yo me pasé a lavar los trastes que estaban súper polvosísimos. Únicamente lavé los que estaban muy sucios la verdad y los otros que tenían un poquito de polvo los sacudí para no gastar tanta agua. Todos nuestros muebles y repisas los hemos curado de esta forma y este tip nos lo pasó la persona que nos hizo los muebles. Y lo que hacemos es mezclar gasolina con chapopote y esto va a depender de la cantidad que tú necesites pintar y del color que le quieras dar a tu madera. Por ejemplo, nosotros aquí le pusimos un poco de más gasolina que chapopote para que quedara un color madera bajito. Y la verdad es que nos ha funcionado bastante bien porque en donde vivimos es costa y hay demasiadas termitas y bichitos que pueden dañar los muebles y esto ayuda a que se cure la madera y no puedan entrar. Vamos a dejar secar la madera durante todo el tiempo. Miren chicas y chicas le estuve pegando aquí estas bolsitas de aire que vienen en los paquetes de Mercado Libre o de Amazon porque ayer de que estuve aquí quitando las cosas y barriendo y sacudiéndole el polvo me di un porrazo en la cabeza y me dolió demasiado. Es que está súper bajito. Entonces sí me alcancé a golpear algo fuerte. y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! De este lado ya tengo todos los trastes sacudidos, algunos sí los lavé, algunos otros solamente tenían un poquito de polvo y los limpié con un trapito. Así que vamos a acomodar todo esto en las repisas. ¡Gracias! Y bueno, así quedó organizado. Por allá al fondo dejé lo que casi no ocupo y aquí adelante está lo que ocupo casi todos los días, que son cubiertos, las palitas que están en esa caja rosa, cucharones. Y aquí tengo lo que son las ollas que más necesito y mis sartenes la verdad los tengo en el horno de la estufa. Ahí los tengo guardaditos. Y bueno, también tengo una tortillera que casi no utilizo, pero ya la puse a la mano para utilizarla un poco más. Y en esa parte de abajo tenemos vasos de vidrio nuevos que nos regalaron en nuestra boda. Son bastantes, así que ahí los tenemos guardados, selladitos para que no se maltraten. Miren chicas y chicas, en esta cajita guardo cubiertos, todo tapado, porque aquí en mi zona hay demasiados bichitos. Por acá en esta tengo lo que son los cubiertos para cocinar, palitas y también igual súper sellado. Y en estos tengo guardados lo que son servilletas, se las muestro. Aquí súper guardaditas para que no les entre polvo o algún bicho. Aquí las doblo y las guardo en estos toppers. Y bueno queridos amigos, muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video y por habernos acompañado a hacerle este pequeño cambio a nuestra cocina. La verdad es que me da mucha paz ver esa área organizada y con las cosas a la mano. Y lo mejor de todo es que no tuvimos que gastar mucho dinero. Espero que te haya gustado este video, cuídate mucho y nos vemos. Adiós.